Gracias por su preferencia y seguimos revisando más temas que marcan la coyuntura del país. El Senado ha aprobado el proyecto de ley para la implementación de tovilleras electrónicas. ¿De qué se trata? Es precisamente la consulta que le vamos a hacer y lo que nos va a explicar en esta mañana nuestro invitado especial que ya está con nosotros a través del Zoom, el Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. ¿Cómo está Viceministro? Muy buenos días, la saluda Jocelyn, bienvenida. ¿Cómo está Jocelyn? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de brindar información al pueblo boliviano y aprovechar su medio también para enviar un saludo a todos los hogares que siguen su programa. Viceministro, coméntenos por favor acerca de lo que significa para nuestro país este nuevo proyecto de ley. ¿En qué consiste? Bien, Jocelyn, en realidad este es un proyecto de ley que ha estado postergado por más de cinco años, debido a que esto tiene sus raíces el año dos mil diecinueve con la modificación al código penal, que justamente es lo que nuestro compañero ministro, el hermano Eduardo, ha presentado ante la Asamblea Legislativa Polinacionales, el anteproyecto de ley del uso y funcionamiento técnico de dispositivos electrónicos de vigilancia. Esta ley que justamente tiene por objeto regular el control, uso y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, en este caso hablamos de las tobilleras electrónicas o de las pulseras, dependiendo el tipo de dispositivo que sea, como una medida de protección especial a las víctimas de violencia cuando esté en riesgo su vida o puede ser también impuesto como una medida cautelar de carácter personal. ¿A qué nos referimos con las medidas cautelares? Son las medidas que son fijadas, ambos casos por un juez, pero en el caso de las cautelares son como medidas alternativas a la detención preventiva en un recinto penitenciario. Hablamos de una fianza, hablamos de la detención domiciliaria con escolta, sin escolta, no hay otro tipo de restricciones que se dan. Justamente la ley también establece cuál es la finalidad de implementar este dispositivo, luego en qué casos pueden ser aplicados, ya comentaba en el tema de la medida de protección, como para que el agresor no se acerque a la víctima, no tenga un acertamiento físico y tenga una duración mientras subsista lo que es la aplicación o mientras tenga la decisión del juez. Y como una medida cautelar en aquellos casos que se prevea, dependiendo también el alcance que tenga, ya que dentro de la normativa se establece en qué tipo de casos no puede implementarse este tipo de dispositivo. Ya vemos cómo serán delitos relacionados a los feminicidios, infanticidios, pericidios. En el caso de las medidas de protección no puede ser impuesto a personas que tengan ya, sean reincidentes por denuncias de violencia de razón de género. De igual manera está establecido que en los que la Constitución Política del Estado prevea como delitos que son imprescriptibles, estos hablamos específicamente a los que son considerados como daño económico al Estado. Por otro lado también establecen aquellos delitos que están relacionados al tema del narcotráfico, a la legitimación de ganancias y licitas. Y de igual manera, Jocelyn, la normativa establece quiénes pueden adquirir estos dispositivos, señalando al Ministerio de Gobierno y a las entidades territoriales autónomas, pero además las donaciones también externas y externas. Y aspectos técnicos que tienen que ver con todo lo que es el funcionamiento, quién tiene que imponerte la medida, dónde te colocan, quién hace el seguimiento y monitoreo, sobre quién recae el control. Luego, por otro lado, en caso de la alerta, quién tiene que constituirse el lugar una vez que a la persona que se le ha impuesto la medida trate de violentarla o dañarla o abrirla, ya estaría violando también la medida que se le ha impuesto, por lo cual también debe ser revocada. Son estos elementos tan importantes, Jocelyn, que no solo nos permite reducir el asignamiento de cárceles, sino también nos permite, por otro lado, avanzar en el tema de tecnología, brindando una medida de protección tan importante a las víctimas de violencia para también reducir los feminicidios. Y por otro lado, también Jocelyn nos permite generar un ahorro económico al Estado, porque actualmente los efectivos policiales que se destinan para escoltas en el tipo de detenciones domiciliares representan no solo un gasto al Estado, sino también son recursos humanos que dejan de ser utilizados en las calles porque tienen que estar cuidando a los imputados en sus domicilios. Por lo cual consideramos que es un avance muy importante del tema de justicia y lamentamos profundamente ese tipo de declaraciones por parte de diputados que, desconociendo la norma, que sin haberse interiorizado, emiten declaraciones, emiten información, desinforman más bien a la población, lo cual lamentamos profundamente y nuevamente vemos en ese papel nefasto, en este caso a la oposición, que en lugar de más bien impulsar este tipo de normas y también generar espacios que nos permitan robustecer la misma, vemos que lo único que hacen es descalificar y principalmente desinformar a la población. Desde ministro, ¿en qué situación se encuentra actualmente este proyecto de ley y también si ya se cuenta con estas tobilleras en el país? Bien, es importante, Jocelyn, remontarnos a lo que es el 2019 porque la ley 173 que modificaba el Código Penal ya establecía la vigilancia electrónica mediante estos dispositivos en el caso de medida cautelar, pero solo en el caso de medida cautelar. No, posteriormente, la ley 1226 establecía que el Ministerio de Gobierno va a implementar de manera progresiva mientras, entre tanto y cuanto, se cuente con una ley específica. Justamente lo que hemos presentado, esta ley específica. Pero por otro lado, el proyecto Vol 110 Subnacional, que es un crédito ante la República Popular de China, de igual de esa gestión, establece lo que es, perdón, de la gestión del 2018, establece en su cuarto componente el fortalecimiento a la policía boliviana y dentro de este fortalecimiento están las 500 brazaletes electrónicos. Es decir, ya existe normativa anterior que justamente aprueba y señala cuál es la forma en la cual se van a proveer estas 500 manillas electrónicas. En ese sentido, nuestro hermano ministro anunciaba que actualmente contamos con 500 dispositivos, los cuales no han sido adquiridos hasta esta gestión, los cuales no son considerados un daño económico al Estado, también para aclaración del diputado y para poderle brindar mayores elementos a fin de que pueda introducirse en la normativa. Y por otro lado, establece qué casos se pueden aplicar en dos, principalmente, como medida de protección para proteger a las víctimas de violencia y como medida cautelar en caso de que el juez valore, no de que el imputado pueda utilizar este tipo de dispositivos. En este sentido, viceministro, ¿qué es lo próximo que sigue? ¿Cuál sería el próximo paso? Bien, en este momento ya ha sido aprobado en la Comisión de Constitución. El anteproyecto ya corresponde que sea tratado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez que es aprobado en esta instancia, pasa igual a la Cámara de Senadores, tanto a la Comisión como al Pleno. Bueno, dependiendo también en esta instancia, si lo ingresa como dispensación de trámite y directamente ya ingresa al Pleno o en su defecto a través de una comisión. Y una vez que sea aprobado mediante la Asamblea Legislativa en sus dos cámaras, tanto de diputados como senadores, lo que corresponde es la promulgación por parte de nuestro presidente del Estado Provincial General, el compañero Lucho Arce. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Esperemos que sea aprobado en el Pleno para que luego posteriormente pase a la Cámara de Senadores. Importante, Jocelyn, el avance que estamos teniendo. Hay países como Argentina que le ha tomado 20 años implementar ese tipo de medidas. Vemos en Brasil como en cuestión de años ha sido una buena medida. Vemos también, por otro lado, Jocelyn, que tenemos una demanda de la ciudadanía porque son policías que estamos quitando a las calles para que hagan trabajos de seguridad, para que estén reguardando a personas que están enfrentando un proceso penal, lo que también nos mermen el recurso humano policial. Son más de 260 efectivos policiales en nuestro territorio nacional que se están dedicando en este momento a brindar seguridad en los casos de detención domiciliaria, los cuales pueden estar en las calles. Y justamente es una demanda real. Los invitaría a los diputados que visiten Covija, que visiten Tarija, que visitan Bermejo, lugares donde la población está pidiendo que los policías dejen de estar descoltas y más bien estén en las calles. Y de alguna manera, esta medida también nos permite lograr ese propósito. Muy bien, viceministro, vamos a estar pendientes entonces al proceso que se vaya a seguir respecto a este proyecto de ley. Importantes las aclaraciones que realizaba para poder también disipar las dudas existentes en la población. Queremos agradecerle por su tiempo. Muchas, muchas gracias, Jocelyn. Hasta un próximo contacto. Que tenga un muy buen día. Que tenga una excelente jornada. Estaba con nosotros a través de este contacto vía Zoom. Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Haciendo referencia a este proyecto de ley para la implementación de tovilleras electrónicas. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, es lo que señalaba. Sin embargo, falta que sea remitido a la Cámara de Senadores. Un proyecto de ley que está pendiente desde años anteriores. Continuamos, tenemos más en la primera.